Bueno, ahora las inscripciones se hacen online, se hace a través de un ciudadano digital, a través de la página del gobierno. Nuestra escuela es provincial, estatal, gratuita, o sea, con una cooperadora mínima, digamos, para poder funcionar en la parte, digamos, burocrática y del espacio físico. Pero bueno, empiezan las inscripciones para las carreras de nivel superior en noviembre y diciembre, hasta el 20 de diciembre, 18. Así que, bueno, estamos invitándolos, es una nueva modalidad para inscribirse, un nuevo tiempo, un tiempo que se hace ahora en diciembre y no en marzo. Así que, bueno, dándole a conocer a la comunidad nuestras carreras, ya conocidas algunas, como el profesorado de Artes Visuales, la Tecnicatura, pero sobre todo queremos hacer hincapié en la Tecnicatura Superior Diseño de Espacios, la Tecnicatura Superior de Diseño. Mucha gente se pregunta si diseño se estudia en Belleville y muchos no saben qué contestar. Sí, tenemos la carrera de diseño de espacios, que es una carrera que va a cumplir 3 años y que, digamos, no ha tenido todavía una promoción, pero que está encaminada en el desarrollo de la gestión de emprendimientos creativos en los espacios de hábitat humano, de hábitat social, en el medio de espacio, en el espacio intermedio entre jardines y los patios, lo que sería en las reformas, en los reciclados de elementos, recomposición, reutilización de muebles, en construcción, diseño de mobiliario, revestimientos, etc. La docente Nazarena López Báez puso acento de la carrera de diseño de espacios. Tiene una amplia salida esta carrera. Primero el título lo dice, es diseño de espacios, lo cual nos posibilita que sea mucho más amplio de lo que era antiguamente la carrera, porque tiene en cuenta tanto el diseño de espacios interiores como espacios exteriores inmediatos al interior. Háblese de patios internos, galerías, espacios de transición. Y además, cuando hablamos de espacios interiores, no nos quedamos solamente con una decoración interior de un ambiente doméstico. Los chicos están capacitados con esta nueva carrera a diseñar espacios comerciales, a diseñar stand, ferias, exposiciones, ambientaciones de eventos. Nos permite que sea muy amplia esta carrera. Ha crecido bastante. Que la tengan en cuenta para que sea una carrera que pueda seguir estando presente en la oferta educativa de Bellas Artes, ¿no? Sin duda, que se mantenga, que la tengan en cuenta los chicos, que tenemos la posibilidad de tener una carrera de nivel superior en nuestra ciudad, en Belville, que es gratuita y que tienen todo acá en esta escuela para poder realizarla. A veces nos encontramos, Nazarín, y por ahí la pregunta también la orientamos a eso, ¿no? Con que los números gobiernan y hay que tener cierta cantidad de inscriptos para que la carrera prosiga, ¿no? Sí, en toda institución siempre ponen un mínimo para que haya inscriptos, ¿no es cierto? Ahora invitamos a todos los que quieran, a cualquier edad, porque nuestros cursos son de edades muy variadas, no hay ningún inconveniente, pueden llegarse a inscribir, pueden inscribirse a través del CIDI, y si no se pueden llegar a la escuela, que acá en Secretaría los van a ayudar a aquellos que no sepan manejar la parte informática, acá en la escuela hay gente capacitada y los va a ayudar a las inscripciones. ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años, o sea, 17 años ya con secundario hecho. Entrando al Instituto Polivalente de Arte anunció para 2020 el inicio de ciclos artísticos vocacionales. Es una propuesta que la tienen todas las escuelas de arte de la provincia, de resolución ministerial, la 221 barra 18, que son los ciclos artísticos vocacionales. Nosotros el año que viene, 2020, vamos a tener la de danza. Así que bueno, estamos en plena inscripción, preinscripción, en realidad preinscripción, que arrancamos ya y tenemos plazo hasta el 25, ahora de noviembre. Así que todos los interesados, pasen por la escuela, los informamos y los preinscribimos. La convocatoria, digamos, es amplia, todas las edades, ¿cómo es esto? Exactamente, es amplia. En este caso, a diferencia de otras propuestas que ha habido, en este caso, a partir de los 12 años, sin límite de edad, tanto jóvenes a adultos, tenemos en este primer año, que comenzaría el año que viene, tenemos tres espacios, son talleres de danza clásica, que hacemos foco en el trabajo de la técnica en puntas, lo que ya está dentro del diseño de esta nueva propuesta, de expresión corporal, dentro del lenguaje corporal, que vamos también, una mirada diferente, vamos a trabajar sobre las expresiones teatrales, y, bueno, también géneros dancísticos, que, bueno, abarca una serie de estilos, variedad de estilos dentro de la danza, populares, bueno. Directora, ¿es independiente de la educación secundaria? Sí, totalmente independiente. Sí, totalmente independiente. Copertari aludió luego a que continúan abiertas las inscripciones para la Tecnicatura Superior en Danzas Folclóricas Argentinas. Estamos a full con las preinscripciones en la otra carrera, que está ahora en estos plazos de preinscripciones, la Tecnicatura Superior en Danzas Folclóricas Argentinas. Bueno, también, bueno, ya la tenemos muchos años, ¿no es cierto? Pero, bueno, una demanda, hoy estamos peleando por la ley del folclore en las escuelas primarias y, bueno, en la educación pública. Así que, bueno, necesitamos también la formación que esté óptima, digamos, para cubrir esos espacios que tenemos, bueno, esperamos, somos optimistas de que la ley va a salir. Y, bueno, es una formación importante en la gestión cultural dentro de nuestro folclore popular y en las danzas, nuestras danzas, pero es una formación integral.